En este video vamos a hacer un arreglo con plantas de interior para ahorrar espacio. Lo primero que vamos a necesitar es una maceta así rectangular, con esta les comparto, a mí me encantan todas del mismo color, para tener digamos en una terraza o en la sala o en algún espacio grandote donde las podemos tener en hilera y no ocupan mayor espacio. Esta tiene 20 centímetros de ancho y más o menos 70 de largo. Aquí podemos colocar varias plantas de interior o las que ustedes quieran, si las quieren de interior o de exterior, lo importante es que con esta maceta vamos a ahorrar espacio tanto de ancho como de largo. Le van a abrir los agujeros, por ejemplo yo cuando tengo estas en interior, suelo abrirle poquitos, uno digamos uno acá, acá no, acá sí y acá no. ¿Para qué? Para que cuando las tengamos en espacios así donde no podemos regar el agua, simplemente le acomodamos como unos platicos para que en estos agujeros empiece a recoger el agua y no hagamos reguello. Lo primero que vamos a hacer es colocarle una capita de carbón, yo normalmente le pongo carboncitos grandes cuando son así grandotas, para evitar cochinillas. Cuando son plantas de interior, trato de colocarle un poquito más de carbón para que esto nos proteja y nos drene de una manera mucho más rápida. El sustrato que yo uso para este tipo de planta, cuando las tengo en exteriores, es un sustrato que drene bastante, ¿para qué? Para que cuando reguemos nuestras matas no se nos vayan... Acá vamos a empezar a llenar nuestra maceta con este sustrato. Les comparto que este sustrato es un sustrato normal para suculentas, para cualquier tipo de planta. Lo importante es que drene. También tiene compost. En la mayoría de los casos, cuando vayamos a hacer este tipo de trasplantes, vamos a tener en cuenta de colocarle abono humus o el que tengan ustedes en casa o cualquier tipo de fertilizante que sea de su preferencia. Acá vamos llenando y luego sí vamos a ir midiendo nuestras plantas. Como son plantas de interior, acá por ejemplo tengo esta peperomia, la vamos a sacar. Bueno, con estas plantas les comparto que cuando tienen cochinillas o están así como muy resecas o a veces tienen raíces por fuera, simplemente les tratamos de sacar un poquito de tierra y las dejamos así y listo porque a veces tienen las raíces como muy delicadas. Vamos a colocarla de esta manera. Vamos a dejar espacios entre planta y planta para que tengan aireación y no se nos vayan a contaminar la una de la otra. Cuando están muy pegaditas, estas suelen sufrir de cochinillas por falta de ventilación. Vamos a colocarle un poquito más de sustrato para levantarla acá porque nos está quedando muy abajo. Les comparto que si ustedes no tienen, digamos, fungicida en el momento, pueden utilizar el alcohol al 70%. Este funciona como mata hongos, es un desinfectante bastante bueno que nos permite tener unas plantas saludables. Lo importante es que si son de exterior, ustedes van a tener en cuenta de no llevarlas al sol por dos días. Bueno, acá vamos a colocar una begonia. Estas tienen las raíces un poquito delicadas. Vamos a tratar de sacarla completa. Vamos a colocarla acá. Este sustrato está bueno, está bastante suelto, entonces le dejamos el mismo sustrato y la vamos acomodando hasta que se sostenga solita. Con esta begonia les comparto que florece casi todo el tiempo y esto es debido al abono y a la hidratación. Cuando ustedes compren sus begonias, no las descuiden con el riego ni con el abono y van a tener plantas florecidas casi todo el tiempo. Bueno, con esta la experiencia que he tenido es que cuando van muriendo las flores, hay otras que van saliendo nuevamente. Acá tiene una cantidad de capullos y esta la tiene más o menos dos meses de estarme floreciendo así seguido con estas hermosas y encantadoras flores. Este color me encantó. La tenían más o menos en un sitio bien iluminado y cuando la compré, la traje y la puse en un sitio iluminado. Y en estos sitios le dicen a uno que tienen que tenerla con buen abono fertilizante. Puede ser abono humus, abono líquido o el que ustedes tengan en casa. Vamos a acomodarla de este lado. Estas son muy frágiles. Cuando vayan a hacer este tipo de arreglos van a tener en cuenta de manipularlas con cuidado ya que se pueden partir con facilidad. Tienen tallos carnosos y cuando, digamos, a nosotros se nos pasa de no regarlas, ellas avisan. Estas empiezan como a poner las hojas opacas y cuando ya están demasiado marchitas simplemente le colocamos un platico con agua y vamos a esperar unos dos o tres días hasta que esta se reponga porque de inmediato no va a subir las hojas y entonces nos preocupamos porque no empiezan a subir las hojas. Esta es una peperomia que acá en mi país le llamamos la peperomia sandía. Cuéntenme en sus países o ciudades cómo la llaman. Esta también goza de buenas raíces, no tiene cochinilla, está perfecta. La vamos a acomodar de esta manera. Vamos a colocarle un poquito más de sustrato para que ya suba. Este sustrato tiene un poco más de piedritas. Yo le pongo cascarilla de coco para que esta nos retenga un poco más la humedad. Sin embargo, si ustedes no tienen todos estos elementos simplemente le van a colocar un sustrato que drene y listo. Acá vamos a acomodar esta. A esta también le encanta el agua, igual que las begonias. Cuando las tenemos en interiores yo suelo colocarlas un poquito más hacia la ventana para que tomen luz. Esta begonia, por ejemplo, la que tengo ahí al ladito también le encanta la luz y normalmente yo la pongo con el solecito de las mañanas y ella permanece así florecida. Si ustedes de pronto no gozan con este espacio simplemente las dejan en un sitio bastante iluminado o los fines de semana si tienen tiempito la van a ir a llevar a un sitio iluminado y luego sí la regresan al lugar donde la tenían. Esto les comparto cuando de pronto si ustedes tienen un lugar muy precario de luz o demasiado oscuro y la quieren tener allí simplemente la sacan así con días de luz y esto hace que la planta permanezca así de bonita. Bueno, vamos a acomodar esta begonia que no quiere estar como quieta. Listo. Y vamos a superllenar. Y acá seguimos rellenando hasta que curamos toda la maceta. De esta manera ustedes lo pueden hacer con la mitad de compost, la mitad de sustrato normal, sino con cualquier sustrato normal. Bueno, acá que cada cuánto la vamos a regar ustedes van mirando la humedad porque tampoco estas plantas toleran encharcamiento. Por ejemplo, si las van a regar en interiores las van a regar una vez por semana de manera ligera y lo van a hacer, digamos, cada 8, cada 10 días o dependiendo de la humedad que tengas en el sitio. También van a necesitar buena ventilación ya que estas tienen unas hojas bastante como rizaditas y en estas cositas que tienen acá en la parte de abajo, también en la de encima, a veces tienen como unas ranuritas y allí se va guardando la humedad. Por eso también debemos, digamos, tanto en estas peperomias, irlas como limpiando y en las begonias les ponemos alcohol o fungicida cada mes o cada mes y medio un fungicida suave. Este fungicida lo consiguen en cualquier vivero o en algunos almacenes. Por ejemplo, como en el Dollar City ya venden unos preparados que son muy suaves, no son tan agresivos porque a veces en los sitios de agrícolas venden unos fungicidas que son demasiado fuertes y nos toca prepararlos. Entonces estos no funcionan porque a veces queman nuestras plantas porque se nos va la mano, a veces nos dicen que un centímetro, otros dicen que de a dos centímetros y a veces quemamos las plantas. Entonces yo les aconsejo un fungicida que ya venga listo para jardín. La mayoría de estos almacenes lo ven. Comenten ustedes cómo hacen para mantener sus plantas de interior o exterior.